La impresión en tercera dimensión está cambiando muchas actividades. Ejemplo de ello es el primer restaurante ofrece comida impresa y que abrió sus puertas este fin de semana en Londres. Su dueño aseguró que el lugar no será exclusivo de los londinenses, sino que recorrerá el mundo pasando por ciudades como Berlín, Barcelona, Tokio y Sydney. Food Inc. es toda una experiencia, porque además de los alimentos, las sillas, las mesas y los cubiertos han pasado por la misma impresora. Inspirados por películas como Cars y Wall-E, una empresa estadounidense lanzó un nuevo robot. Cosmo funciona con sensores y motores, tiene capacidades visuales para reconocer los rostros y funciona con tecnología similar a la de un smartphone. Pero, una peculiaridad es que la personalidad del microrobot es impulsada por inteligencia artificial, lo que le permite interactuar con el usuario, específicamente a jugar Quick Tap, en donde desafía a un jugador y si él pierde, lanza sus piezas, pero si gana, presume su resultado. Después de haber estrenado la puesta en escena Harry Potter and the Cursed Child en Londres, el libro en el que se basa la obra llegó a Nueva York, ciudad en la que los lectores abarrotaron las librerías sábado y domingo. A pesar de que la creadora del personaje, J.K. Rowling, aseguró que esta no es la octava entrega de su saga, los aficionados hicieron que el libro llegara a los primeros lugares de las listas de pedidos anticipados en este 2016.